¿Qué vamos a comer hoy? Pues como ya vieron en el intro del video, vamos a preparar tacos de soya. Vamos a preparar la soya como si fuera bistec troceadito para tacos. Es una receta muy sencilla, como todas las recetas que les traigo yo aquí, para que no se compliquen la vida. Y además muy sabroso. Cuando comen uno muy rico nuestros tacos, comenzamos. Bueno, primero les voy a mostrar cómo consigo yo la soya en el mercado. Así, pues completamente procesada, pues ya ven, así la consigo yo. Lo que sigue de aquí es que yo la, hay que hidratarla. Y la manera en que lo hago yo, que pongo un litro de agua, este me es suficiente. La pongo a calentar y una vez que está caliente mi agua, meto mi soya a hidratar. Y así es como, como queda. Ahorita lo que sigue de aquí es, eh, tirarle el agua y escurrirla muy bien. Este, de hecho, exprimirla para que quede sin, tratar de quitarle todo el líquido posible. Para poderla utilizar en nuestro, en nuestro, listo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, primero les voy a enseñar cómo quedó hidratado ya y escurrido. Mira, así queda. Aquí nuestra soya ya está escurrida. Ya lo que nos queda es, eh, condimentarla en nuestra sartén. También, ponerla en nuestra sartén con, con un, este, con un poco de aceite o manteca, lo que tú utilices. Esto, esta receta es muy sencilla de hacer. Y muy nutritiva. Bueno, en, hay, en la soya, encontramos, eh, que tiene sus propiedades, ¿verdad? Entonces, para poderla incluir en nuestra, en nuestra alimentación, pues hay que prepararla de acuerdo a nuestra alimentación. Y ahorita lo que estamos preparando, como ya vieron en el video, pues es carne de soya, como yo la preparo. Esta, esta carne la vamos a preparar para tacos. Haz de cuenta que, como preparamos nuestra, nuestro bistec, nuestro bistec picado, para cuando queremos hacer taquitos de bistec. Pues, le vamos a poner, pues, le vamos a poner aquí, pimienta, molida, clavo molido, como condimentar cualquier carne. Y, le vamos a poner, eh, vamos a poner, eh, vamos a moler en la licuadora, cebolla y ajo. Pero, ahorita les voy a decir de qué manera, porque aquí a nuestra sartén ya no le vamos a poner tanto líquido. Porque, pues, si no, nunca vamos a acabar, acabamos de terminar, acabamos, acabamos de, de escurrirle todo el líquido. Y, para ponerle más, no, esto tiene que quedar completamente seco, porque, pues, va a ir en tacos. Aquí en la sartén todavía, se va, se le va a ir, el poco líquido que le quedó, pues, con lo caliente se le va a ir. Entonces, aquí ya tenemos nuestra, nuestra soya hidratada. Se ve mucho, pero, con el paso del, de los minutos, se va otra vez a reducir un poco. Entonces, les adelanto, que aquí tengo pimienta, a ver, me falta el clavo, pimienta clavo, pimienta chica. Igual, como les digo, como va, como condimenta uno, una carne. Y aquí es como media cucharadita de, de cada uno de los condimentos. Ahorita vamos a, a revolver. Con mucho cuidado. Y este es el clavo, de este vamos a poner menos. Menos de media cucharadita. Y así. Cuando ponemos a hidratar nuestra soya, le ponemos un poco de sal. Le ponemos un poco de sal para que la, la agarre ya de, de entrada. Y ya no tengamos que poner, eh, sí nos toca que poner un poco más de sal, pero ya no tanto. Entonces, aquí vamos a, a estar moviendo nuestra soya. No en un continuo, pero sí, para que no se nos vaya a pegar ahí a la, a la sartén. Bueno, entonces, como les dije, aquí en la, en la, en la, en el vaso de nuestra licuadora vamos a poner, ya se me llenó aquí de cosas. Que forma parte del condimento de nuestra, de nuestra carne. Vamos a poner cebolla en la licuadora. Y ajo. Vamos a poner suficiente ajo para que, pues, nuestra, nuestra carne de soya tenga, pues, ese saborcito, ese gustito a carne real. Yo aquí les doy un tip. Si tú tienes un bistec en tu refrigerador, es el momento de trocearlo, picarlo y agregárselo aquí. ¿Para qué? Para que le dé un poco más de sabor a carne. Si, si lo quieres hacer así. Pero, créeme que no lo necesitas. Porque el resultado final es, un sabor muy parecido a la carne, al bistec. Y como lo preparamos, nuestros taquitos los preparamos igual, como si fueran, mira, tres dientes de ajo. Y vamos a poner otro. Hay que ser generosos. Todo lo que nos dé buen sabor a, a nuestra comida, a nuestros platillos. Y, bueno, el ajo es muy socorrido en la, en la cocina. A mí, en mi cocina, no hay comida que no lleve ajo. Ok. Entonces. Vamos a. Voy por poquita agua. Y creanme que es, va, muy poquita la que, la que vamos a poner en, en nuestra, en nuestra licuadora. Porque no queremos, mira, por aquí tienen las medidas, la licuadora, pero, bien poquita. Hasta por aquí así creo que le puse mucho. Lo voy a sacar. Nada más queremos que se nos muera la cebolla. Y nuestro ajo, eso sí, va a quedar. Voy a hacerles un poco de ruido. Perdón por este ruido. Bueno, bueno, en esta, a nuestra soya. Le vamos, ya tenemos aquí pimienta, clavo. Tiene un poco de sal. Y va a ir agarrando un color marroncito, más oscuro. Con el paso de los minutos. Aquí le vamos a poner nuestra cebolla y nuestro ajo, que también nos va a dar, nos va a ayudar a darle ese sabor especial. A nuestro bistec de soya. No saben lo rico que huele. Bueno, de aquí, vamos a estar moviendo nuestra soya para que no se nos pegue. Y a esperar a que se deshidrate, que termine de secarse todo este, toda esta agua que le acabamos de poner ahorita con la cebolla y el ajo. Hasta que casi, casi esté chillando. O sea, prácticamente nada más que ya se le haya ido todo el, todo el líquido. Y ahorita volvemos. Yo les voy a decir que tanto tiempo estuvo nuestra sartén en el fuego. Y ahorita volvemos. Carne de soya completamente lista. Les dije que se iba a reducir. Esta es cebolla. Les dije que se iba a reducir y queda de este color. Mira. Es como si fuera carne. Carne molida. O carne troceada. Y este color lo agarra porque, bueno, la pimienta y el clavo y todo eso, les da ese color característico de la carne. Y así tiene que quedar. Mira. No hay nada de grasa en la sartén. Si le pusimos en un principio, pero no, no, no así exagerar. Entonces, sigue siendo la soya un alimento. Pues que no nos va, no, no, no lo contaminamos. Vamos con, porque a veces son alimentos nutritivos y alimentos saludables. Si los contaminamos con demasiado aceite o qué sé yo. Bueno, ya está aquí nuestra, nuestra carne. ¿Qué nos queda? Nada. Simplemente servir nuestros, nuestros taquitos. Mira, con una tortilla. Hecha a mano. Igual. Se prepara igual como si fuera un taco que te comes tú en cualquier taquería. Se le pone su carne de soya. ¿Qué tenemos aquí? Cilantro. Cebollita picada. Salsita borracha. Que ya en un, en uno de los videos les enseñé cómo hacerla. Y la salsa taquera tipo guacamole que no lleva aguacate. También por aquí les voy a dejar el link de los videos. Cómo las preparo. Pues entonces, nuestro taco, su carnita. Le ponemos su cilantro. Mira. Su cilantro. Su cebollita. Su salsa. Y su limón. Así nos queda. Mira qué rico vamos a comer. Pues provechito. Pues provechito. Provechito si alguno de ustedes va a comer. Esta, 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 taquito ya quedó listo. Bien sabroso. Con su limoncito. Su salsita. Su. Su cebollita y todo. Provechito. Yo nada más. Lo único que me queda ya es darle las gracias por haber llegado hasta el final. Voy a mover un poquito la cámara. Darles las gracias por haber llegado al final de este video. Les agradezco. Les agradezco. Denle like el video. Acuérdense. Compártanlo. Denle click a la campanita de las notificaciones. Y nos vemos para la próxima receta. Espero que les, que se animen a hacerlo. Es algo muy sencillo, muy, muy fácil. O sea, no, no te la complicas nada. Aquí lo único complicado son las salsas y ya, este, por aquí les voy a dejar el link para que el que no lo haya visto y quiera aprender a hacer las salsas, pues ahí van a estar en el, en el link del video para que entren y lo vean. Nos vemos para la próxima. Bye.